Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Hola amigos de YouTube, los saluda el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos y antes de comenzar con este video sobre las 10 profecías más importantes que pasarán en el 2023, les pido de favor que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nuevos. Ahora sí, comencemos. Bueno amigos de YouTube, para empezar con nuestra profecía número 1, tengo que decirles que a partir del 1 de enero del 2023 ya se va a poder hablar con los animales, ya que los científicos están creando un aparato para poder hablar con los animales, saber sus pensamientos y poder tener una charla con ellos. Así que para muchas personas, así que para muchas personas a partir del próximo año, su sueño de poder entablar una conversación con su mascota se hará realidad. Para la profecía número 2, para 2023 tenemos que ya van a poder viajar al espacio, las personas van a poder viajar al espacio, ver las estrellas y quién sabe, incluso tal vez hasta se puedan topar con algún platillo o un extraterrestre, porque ya van a poder viajar a partir de un precio de 2.865 dólares, lo cual es bastante, pero bastante accesible. Así que esto es algo que muchas personas demandaban, poder hacer un pequeño viaje al espacio. Eso sí, las personas no van a poder salir más allá de la órbita de la Tierra. Vamos con la profecía número 3. Bueno, para la profecía número 3 tenemos algo muy, pero muy importante, y es que el Papa Francisco va a morir en 2023. En 2023 se sabe que, bueno, él como ya les había dicho, les he comentado en otros videos, si no pueden buscarlo aquí en el canal, él está embarazado de Jesucristo, fue embarazado Jesucristo. Ellos decidieron tener un hijo para salvar a la humanidad de toda su ignorancia y de toda su maldad. Bueno, no voy a dar más detalles, pero el Papa está muy enfermo, tiene vómitos diarios, está muy mal, por lo que va a morir en 2023. Esto, él va a morir a mediados del 2023, así que lo van a reemplazar y su reemplazo va a ser el Príncipe Carlos. Hay que recordar que la Reina Isabel murió hace muy poco, su reemplazo va a ser el Príncipe Carlos. Él va a dominar, ahora va a gobernar esta institución, de hecho va a comprar la institución del Vaticano, y no va a ser el nuevo Papa porque eso se va a terminar, pero él va a estarse haciendo cargo de esta religión, que posiblemente esto cambie para siempre. No se sabe si la iglesia va a terminar, no se sabe, lo único que se sabe es que el rey Carlos va a ser el nuevo sustituto. Para la profecía número 4, aunque ustedes no lo crean, el CGI está avanzando tanto, que bueno, en CGI, para los que no entiendan esta frase, es los videos, no las películas, cómo se hacen en tercera dimensión con personajes creados por computadora mediante un programa, un software. Bueno, pues esta tecnología ha avanzado tanto que ya hemos podido ver, que bueno, son muy realistas ya los diseños, tanto así que en 2023 se sospecha, se dice, se rumora, que se va a implementar esta tecnología para empezar a ya no hacer películas con actores, no con humanos, sino con esta tecnología que ya está tan avanzada y es tan real, que va a estar reemplazando esta y cuando tú veas una película que va a ser hecha por personajes con computadora, vas a creer que estás viendo actores reales, pero en realidad van a ser esos personajes hechos por computadora. Esto lo van a hacer saber los medios de comunicación muy próximamente en el 2023. Profecía número 5, ahora como ustedes sabrán, Estados Unidos es el país, el país más poderoso de todo el mundo, su billete, el dólar, es la moneda que más tiene peso en el mundo, pero esto va a cambiar, porque ahora el país más poderoso del mundo va a ser Arabia Saudita, esto porque los árabes han hecho muchísimos negocios que están superando por mucho a la economía de Estados Unidos, por lo que en 2023 se va a convertir en el país más poderoso del mundo y con personas de todo el mundo. Esto quiere decir que tal vez, bueno, la gobernación de Estados Unidos en el mundo cambie y su liderazgo cambie, tal vez esto cambie la historia para siempre, ¿no? Profecía número 6, pues aunque ustedes no lo crean amigos, hace, me parece que en 1995, 96, fue en el año 96, en el que nevó en México, ¿sí? México no ha tenido nevadas, más que en algunos lugares del norte, pero esta vez en México va a tener su primera nevada mundial, después de muchísimo tiempo, su primera nevada mundial, quise decir, va a tener su primera día en el que va a nevar en todo el país, este es en el sur, este es en el norte, va a nevar y todos lo van a poder ver, así de que estén muy atentos porque esto va a suceder en febrero, va a nevar en todo, en todo, en todo México. Y vamos con la noticia número 7 que también es muy importante, y bueno, un robot, escúcheme bien, un robot va a reemplazar al presidente Joe Biden de Estados Unidos, así es, tal como lo están escuchando, resulta que a estas alturas, ya para el gobierno de Estados Unidos, es, pues, tienen muchos conflictos con este presidente, aparte de que sale muy caro pagar todo lo que este presidente necesita, sí, entonces, es por eso que no tiene muy buena fama el presidente Biden, así que ellos han decidido crear un robot para reemplazarlo, y esto también podría cambiar la historia, porque se cree que desde ahora van a estar haciendo robots, y que, bueno, esto será mejor porque ellos van a poder gobernar de una manera más justa y equitativa, así que es muy probable, en 2023 vamos a estar siendo, Estados Unidos va a estar siendo gobernado, regido por un presidente de inteligencia artificial, y eso va a ser algo verdaderamente impactante. Vamos con la profecía número 9, en el 2023, más o menos en diciembre, va a surgir una religión un poco extrema, que va a prohibir las tecnologías, como lo pueden ser los aparatos celulares, las computadoras, los videojuegos, porque ellos van a estar diciendo que esta tecnología es maligna, es satánica, va a ser una religión revolucionaria, y que va a ganar mucho poder en el mundo de la política, va a ganar muchos adeptos, va a tener mucho dinero, y bueno, va a prohibir este mundo de la tecnología, y se dice que va a ganar tanto poder, que nos van a prohibir que usemos los aparatos tecnológicos y el internet. ¿Para qué será esto? ¿Para que la sociedad no pueda tener más acceso a la información, a la libre información? Es muy probable que sí. Y vamos con la profecía número 10, que es la más importante de todos esos, y que precisamente fue de lo que se trató mi último video. En 2023 va a caer un meteorito, que no necesariamente va a acabar con el mundo, pero que va a ser mucho peor que eso, porque este meteorito va a llevarnos a la era de piedra de nuevo, el impacto de este meteorito va a causar una catástrofe mundial, va a hacer que haya escasez de alimento, las personas van a pelear por el alimento, a tal punto de que se van a estar comiendo las migajas de las personas, y que tal vez en esto se puedan dar, muy probablemente, actos de canibalismo entre otras personas, para asegurar su propia supervivencia. Además de que este meteorito va a causar daños irreversibles, va a causar deformaciones en las personas, va a causar radiación. ¿Radiación por qué? Esto porque los meteoritos pasan por lugares en el universo, incluso por planetas en el universo no habitados, en los que hay radiación, y bueno, esas van a ser las consecuencias de este meteorito. Que si me lo preguntan, ¿va a ser el fin de la humanidad? No, pero sí se sospecha que somos 7 mil millones de habitantes en el mundo, por lo que muy probablemente este meteorito va a reducir la población a aproximadamente 4 mil millones de habitantes en el mundo. La recuperación para salir adelante de este problema que va a tener la humanidad, van a tener que pasar años así. Y esto va a durar años, este problema. Esto del impacto del meteorito va a durar años. Así que tenemos que estar muy preparados, porque en 2023 viene un meteorito y nos va a cambiar la vida para siempre. Muchas gracias amigos de YouTube. Si les gustó el video, recuerden suscribirse y les vuelvo a repetir, active su campana de notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que yo soy el magnate del universo, el más poderoso de todos sus tiempos, el verdadero Dios. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.